Todo lo que te hemos enseñado está muy bien, pero si de verdad quieres llegar a ser cocinero profesional y quieres hacer de esa pasión que tienes por la cocina, que en realidad termine siendo tu oficio, poder vivir de lo que te apasiona y poder conseguir las metas que te propongas, déjame decirte que la única forma de conseguir esas metas es formándote. La cocina es un oficio universal que prácticamente no entiende de fronteras, así que siempre que tengas una buena formación encontrarás puertas abiertas por todas partes. En Coquestor me ayudamos a personas apasionadas a reinventarse profesionalmente a través de un curso profesional que les va a dar las herramientas para primero conseguir un trabajo y después crecer profesionalmente durante su desarrollo. El 95% de nuestros alumnos egresados en los años anteriores están trabajando inclusive en ya puestos de mando como jefes de partida e inclusive también en restaurantes con estrella Michelin y también hay muchos que han optado por emprender su propio negocio. Ha repetido muchas veces pero nos centramos en darles a los alumnos una base teórica fundamental que va a ser en realidad la base de sus cimientos como cocineros profesionales y también en el futuro les va a ayudar a desarrollar muchísimo su parte creativa. Les facilitamos los recursos y el método para poder crear platos desde cero, fomentando así su creatividad y además apoyándolos durante el proceso. En definitiva, les equipamos con el conocimiento necesario para que puedan crecer de manera exponencial en cuanto a nivel profesional y además conseguir todos sus objetivos. Ya sabes que la formación aquí es prácticamente personalizada. Solamente recibimos 30 alumnos al año y me vuelco en cada uno de ellos para que puedan conseguir su objetivo. Solo decirte que las inscripciones se abren en breve y que puedes anotar tu mail en nuestra lista de notificación prioritaria. Bueno, pertenecer a esta lista te permitirá conocer los plazos antes que nadie y al mismo tiempo te permitirá tener más posibilidades de ser uno de esos 30 alumnos que tendré aquí el próximo curso. Lo dicho, apúntate aquí abajo y espero tenerte pronto conmigo. Un abrazo.